Perfume de gardenias Tiene en tu boca Bellísimos destellos De luz Llegué en tu vida Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Por alturas de la mar A ver cómo dice el cabello, que se escuche Tu cuerpo es una colina Pequenos decibeles Que envidiarás mujeres Cuando deben pasar Y llevas en tu alma La virgen altureza Por eso es tu belleza De un místico cantor Perfume de gardenias Tiene en tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor El aplauso para todos los que están cantando Viene la parte del coro Donde ustedes van a cantar Yo no voy a cantar nada No me les doy la entrada, ¿ok? Que canten negro A ver cómo dice Tu cuerpo es una colina Que canten negro Y llevas en tu alma La virgen altureza Y llevas en tu alma Eso es tu belleza De un místico cantor Perfume de gardenias Tiene en tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor A ver el aplauso, por favor A ver el aplauso, por favor